Bienvenidos a la prensa. Para mí es un placer saludarles. Soy 2 sin guerra y a continuación le presento algunas de las notas más importantes que publica la prensa en su edición de este 13 de diciembre. Iniciamos con nuestras informaciones. Miles de personas en la ciudad capital se encuentran sin agua potable. Las fuertes lluvias que han caído en la última semana han afectado la producción de la planta potabilizadora de Chilibre. El IDAN confirmó que el suministro de agua será irregular en los próximos días y todo dependerá de que mejoren las condiciones del clima en los lagos que abastecen a esa planta. Le contamos todos los detalles. Más de 2.000 personas todavía permanecen en albergues temporales en Panamá, Darien y Colón. La comunidad de Yavisen, Darien, se encuentra inundada debido a la crecida de los ríos Chico y Chugunaque. El MINSA anunció un cerco sanitario en las zonas inundadas para evitar que proliferen enfermedades. En Panamá se mantiene el cierre indefinido del Puente Centenario, por lo que se espera que aumente el tránsito en el Puente de las Américas. Tenemos todas las novedades. El acuerdo de intercambio de información fiscal firmado entre Panamá y Estados Unidos tendrá un efecto importante para la economía del país. Ofrecemos un análisis que recoge la opinión de especialistas en el tema y cómo podría influir el Tratado de Promoción Comercial negociado con Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, insistió en pedir poderes especiales a la Asamblea Nacional para legilar a través de decretos. Chávez tomó esta decisión supuestamente para atender a más de 120.000 damnificados, que ha dejado un temporal que azotó a ese país. Las fuerzas opositoras dicen que esa medida es peligrosa para la democracia de Venezuela. El atletismo panameño cuenta con un caudal de marcas legendarias tanto en la rama femenina como masculina. Algunos de estos récords han sido implantados con cronometraje manual como electrónico y han resistido el paso de los años. Aunque no lo crea, algunos inclusive ya superan el medio siglo de vigencia.